El vínculo de Sánchez con la trama venezolana de Ábalos, Aldama y Delsi que explica el respaldo a Maduro. Señora Montero, es que estamos hablando de un criminal, de un genocida como Maduro que ha matado de hambre a su pueblo, que ha destruido su país, que impone esas políticas comunistas terroristas y asesinas y es lamentable que aquí en España Sánchez no quiere llevar a Venezuela, no se está llevando directamente y hay unos vínculos cada día más claros, como usted sabe. Más claros y que además Maduro pretende gobernar a espaldas de la Asamblea Nacional porque es la única manera que tiene de perpetuarse en el poder, o sea, dar la espalda a su propio sistema incluso de gobierno. Eso por una parte y por otra parte, fíjate que desvelamos aquí en esta casa dos vuelos de Delsi o Rodríguez. La madrugada del 20 de enero del 2020. Caracas, Madrid y Madrid, Turquía. Bien, nuestro despachador de vuelos oficial, Francisco Ordoñez, nos decía ojo a la casilla número 28 del plan de vuelo, que ahí es donde aparecen las autoridades que venían. ¿Por qué vino Delsi? ¿Por qué se iba a encontrar con Pedro Sánchez supuestamente? ¿De qué iban a hablar? ¿De qué iba a esa reunión? ¿Por qué tenían que venir hasta España precisamente? Porque también se podían encontrar cualquier otro lugar del mundo y no nos habríamos enterado. O sea, lo hicieron con todo el escalo del mundo, por cierto. Ahora dicen que apañaron como algún lugar en Barajas donde no pisó suelo español. Pero vamos a ver que todo es Europa, que es suelo Schengen. Y que además tú no reorganizas un aeropuerto tan importante como Madrid y Barajas en nada de tiempo y le das un espacio a esta señora sin que nadie se entere. O sea, todo eso es imposible como acreditamos aquí ya. Entonces, ¿cuál es el vínculo de Pedro Sánchez con Venezuela? Una de las claves es el viaje de Delsi. Claro, el viaje de Delsi para cambiar la actitud del gobierno de España respecto a Guaidó. Pero claro, ¿hasta qué punto está, digamos, pringado Sánchez para tener una postura de sumisión a Venezuela? Hasta el punto que Delsi Rodríguez no solo que entrara aquí en España sino que ha entrado en territorio español en la Embajada de Venezuela para presionar al pobre del mundo González y que firmara lo que tuviera que firmar y con el apoyo del Zapatero. Completamente de acuerdo. Y además, aquí en España realmente Pedro Sánchez es como un primo pobre de Maduro porque realmente Maduro era el enlace con Biden. Es decir, aquí Pedro Sánchez es un combiado de piedra realmente. Pero claro, el trasfondo efectivamente es qué lazos ocultos había ahí y que supuestamente a la luz de Víctor Daldama nos podría también aclarar muchas cosas en los próximos días. O sea, yo creo que de Delsi todavía queda mucho que decir de esos vuelos. No está dicha la última palabra. Por mucho que la comisión de investigación quieran hacer que nadie sabía y tal. Y otra cosa me choca mucho porque nadie pide los planes de vuelo que haya aparecido toda la información y salimos ya de dudas. Claro, la comisión de investigación que lo pida cualquier partido de la oposición a Pedro Sánchez. Uy, le pida usted milagros. Le pida usted milagros. Para eso nos tenemos que ir primero al orden. Que pidan algo y hagan algo. No sea que tengan que pensar mucho y deslomarse. Pero el problema está en que cada vez es más evidente quién está traicionando verdaderamente al pueblo venezolano, al pueblo español, a Europa, a la civilización occidental. Esto que estamos hablando del vuelo de Delsi, de las relaciones de Zapatero directamente con la narcodictadura del señor Maduro y, por consiguiente, de Sánchez como intermediario con el caso Aldama, etcétera, etcétera, no es nada más que los tentáculos que han venido directamente desde el lobby demócrata de Washington, que en este momento se acaban con Trump, del señor Zuckerberg, del señor Soros o del señor Gates. El problema está en que estirpemos de una vez por todas el inicio, el germen, que es el cáncer, y estirparemos seguramente dictadores como Maduro, como Petro o como algún narcodictador más de nuestra querida Hispanoamérica.